Mis queridos amigos, en estos momentos me siento tan contento de saber que hay siete diferentes cumbres de alabanza y oración que se están llevando a cabo a lo largo del Gran Nueva York. Y en estos momentos quiero dejar contigo una promesa muy linda. Se encuentra allí en Juan 14, del 16 al 18, y dice allí, Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. En estos momentos simplemente quiero animarte a que te acerques al Espíritu Santo. Nosotros los jóvenes, en estos días en que vivimos, necesitamos al Espíritu Santo más que nunca. El Espíritu Santo es tu amigo. Él está a tu lado para ayudarte, para bendecirte y para cuidarte. Así que si te sientes feliz, déjale saber que estás feliz. Si estás triste, déjale saber, Espíritu Santo, estoy triste. Habla con Él. Si estás en problema, dile, Espíritu Santo, estoy en problema. Necesito tu ayuda hoy. Y sabes qué? Él está allí para ayudarte, para bendecirte y para acompañarte. Es alguien que está a tu lado y dice el Señor que estará con nosotros para siempre. Esta es una promesa de Jesús. Que Dios te bendiga. Adiós.